Buenos días, hoy os voy a dar una noticia importante sobre las clínicas dentis. Como vosotros me habéis escuchado algunos en los medios de comunicación, el concurso de clínicas dentis ya está en marcha. Ya han cerrado la clínica que tienen en Talavera de la Reina y ya sabemos que ha correspondido al jugador mercantil número 2 de Madrid. También conocemos quién es la persona que se va a encargar como administrador concursal. Tenemos que estar muy atentos porque desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado todos los acreedores disponen de un BES para presentar sus créditos. En el momento en que hayan transcurrido ese mes y no lo hayan comunicado, su crédito se verá perjudicado. Por lo tanto, es muy importante que se informen. Hemos habilitado el WhatsApp 664-00-5252. Estamos a su disposición para cualquier consulta que nos quieran hacer. Muchas gracias.